No es una decisión de ella, la niña entraría inmediatamente a protección, porque pues obviamente la niña está en peligro y hasta que no termine su tratamiento no la podemos dejar salir. Entonces, eso lo que le estamos explicando a ella, que existe, pero ella no es lo que se le da.